¡Suscríbete al canal! ¡Monstruos! ¡Fantasmas! ¡Muertos vivientes! ¡Sí, llega! ¡Halloween! ¡Y también las risas, los sustos y las golosinas! Pero, ¿sabéis cuál es el origen de Halloween? ¿Sabéis por qué se utilizan tanto las calabazas? Hoy vamos a conocer muchas cosas que no sabíais de... ¡La noche de los muertos vivientes! Hay muchas teorías sobre el origen de Halloween, pero la más extendida dice que esta fiesta empezó hace miles de años en Irlanda, cuando los celtas festejaban el final de la cosecha y el inicio del otoño. Con el paso del tiempo, se empezó a celebrar la noche del 31 de octubre, que era cuando creían que los espíritus de los muertos regresaban a la vida. Como esto asustaba mucho, todo el mundo se disfrazaba de fantasma... ...o de zombie, y así los espíritus no les reconocían y no les atacaban. Además, para que no se enfadaran, les ponían dulces y golosinas en las puertas de sus casas. También, como no había luz eléctrica, utilizaban las calabazas como farolillos. Las vaciaban y tallaban para llenarlas de velas y carbones al rojo vivo, y así... ...guiar a los espíritus con su luz. Aunque hay gente que también cree que esas calabazas se ponían en las puertas de las casas... ...con forma de cara, para asustar a esos mismos espíritus. Ya hemos conocido cosas que no sabíamos de Halloween. ¡Ahora todo el mundo a disfrazarse! ¡Adiós amigos, hasta el próximo vídeo! ¡Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV! ¡Truco o trato!